Bien, lo que se puede hacer es mediación, es fundamental y nos estamos olvidando de eso. Salir a leer. Salir a leer, no solo yo como bibliotecaria, sino a mis lectores, animarlos de alguna manera para que en los recreos compartan lecturas con otros. ¿Por qué digo esto? A mí me vas a poner en el medio del recreo una garrocha y yo no voy a hacerse con garrocha. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque no sé ni cómo se hace, porque no pertenece a mi mundo. Yo necesito a alguien que sea intermediario, que me diga, vení, jugá, esto es divertido, dale, se hace así, dale, dale, vení, 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 vení. Yo necesito eso. Lo mismo pasa con la lectura. Alguien que no es lector, por más que yo le muestre un montón de libros, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, lo que tengo que hacer ahí es mediar lectura. Y de paso, cañazo, fidelizo a los usuarios que tengo, que van a estar haciendo lo mismo. Igual después viene una parte 2 con más ideas.